¿Cuál es el premio de la superación personal del curso Intensivo Mira Asturias? Al principio, desde luego que no. Sobre todo cuando llegué aquí, yo venía sin tener una idea real de lo que era un poel MIR, ¿no? Has oído, sabes que es un examen tipo 3 y todo eso, pero realmente no sabes tú qué resultado vas a conseguir porque nunca has hecho nada por el estilo. Entonces, bueno, al principio no. Luego, cuando fui avanzando a lo largo de los meses, iba viendo los simulacros, la proyección que el curso me hacía de mi puesto y vi que iba mejorando. Y lo que pasa es que no, aún así, ni al final de todo del curso me imaginaba que iba a acabar siendo tan bueno el puesto final. ¿Qué le dirías, Julio, a tus compañeros que están en similares condiciones y que les resulta pensar que es muy difícil llegar a alcanzar esos objetivos? Bueno, pues en primer lugar, lo obvio, pero se puede. Como comentaba un poco allí dentro, es cuando llegamos aquí y partimos todos un poco del mismo nivel, porque sí que es verdad que el expediente cuenta, pero cada vez menos. Los últimos cambios que han hecho en el examen han hecho que se reduzca mucho el balón y al final te lo acabas jugando básicamente todo al examen. Entonces, si están empezando, pues están a tiempo de todo. Si se preparan bien y hacen un buen examen, podrán conseguir el puesto que quieran y salen o conseguir la especialidad que necesitan. Tu ejemplo es importantísimo para los alumnos que están ahora preparando el MIR. ¿Les darías o compartirías con ellos algún consejo o truco en especial de método de estudio que a ti te haya ayudado en especial? Bueno, yo la verdad creo que tampoco hice nada así muy del otro mundo. Seguir sobre todo las pautas del curso, porque te marcan muy bien qué hacer cada día, ¿no? Las clases, los test, sobre todo hacerlo siempre, que muchas veces cuesta un poco, a lo mejor no te da tiempo acabar de estudiar todo lo que tenías que hacer ese día y todo eso, y a lo mejor te lo saltas, pues no, es importante intentar seguir el patrón y un poco más, estar siempre animado para cada día poder enfrentarte. ¿Crees que este ambiente de mucha gente estudiando en el mismo sitio favorece la concentración en el estudio? Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno porque es un periodo de tiempo muy largo que tienes que estar preparándote. Se hace pesado, se vuelve entre tantos meses estudiando, tarde o temprano, te traes algún momento que se te haga duro, y entonces el ver que hay tanta gente alrededor tuyo que está haciendo exactamente lo mismo que tú ayudas. Los domingos y tus días libres, ¿has podido conocer un poquito de Asturias? Sí, 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 y eso también es importante, aprovechar en el momento en el que tienes para descansar, pues ir a visitar sitios, hacer rafting, lo que sea. Bueno, ya como para finalizar, retomando un poco tu experiencia en Oviedo, ¿qué es lo más importante que te llevarías del curso, de tu paso por el curso? Bueno, pues no sé, a ver, realmente es una experiencia diferente totalmente a lo que has vivido hasta ahora. Yo en particular pues no había salido nunca de casa, entonces vienes aquí, empecé a salir un solo, todo eso, entonces hay un montón de momentos que cambian. Pues nada, solo nos queda darte la enhorabuena de nuevo por tu excelente resultado, te deseamos los mejores éxitos profesionales y personales y muchas gracias. 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 Gracias.